Un helicóptero Blackout de las instalaciones militares estadounidenses de Fort Carson se ha estrellado este miércoles durante una misión de entrenamiento en el condado de Douglas, en el estado de Colorado. Dos soldados han resultado heridos a causa del accidente, aunque inicialmente la policía local había informado de que cuatro personas viajaban a bordo de la aeronave. Los afectados forman parte de la 4ª Brigada de Aviación de Combate y la 4ª División de Infantería, ambas basadas en Fort Carson. La aeronave ha caído en un bosque, lo que ha dificultado que los equipos de rescate accedieran al lugar, informan medios locales. Un representante de Fort Carson ha confirmado que el helicóptero hizo un aterrizaje forzoso. Las causas del accidente están siendo investigadas.